La conciencia divina de cada uno de nosotros Y vamos a visualizar que ese cuerpo más consciente Más puro Más sutil Más armónico Recibe de las manos del Padre Las manos de la energía creativa y creadora de nuestro yo superior Una esfera de luz Un rayo de luz Y vamos a visualizar que ese rayo de luz que recibe nuestra conciencia superior Empieza a estructurarlo Activarlo Armonizar y a transmutar cualquier cosa Cualquier frecuencia Cualquier energía Cualquier partícula Que estuviera en desarmonía Y cuando ese haz de luz Haya concluido su trabajo con ese cuerpo Con esa esencia Con ese yo superior El yo superior lo va a entregar al siguiente Y vamos a visualizar como esta luz hace lo mismo Y como esa energía sigue descendiendo Por nuestra línea De conexión y conducción Y vamos a decretar Que esa energía Restaure cada partícula Cada átomo Hasta llegar a cada célula A cada órgano A cada sistema De nuestra condición humana Y cuando nuestra condición humana Reciba ese haz de luz Esa energía Que es colocada en nuestro cuarto chakra En nuestro corazón Va a empezar a activar Toda nuestra geometría Todo nuestro mercado Y cuando ya esté todo activado Cuando la energía Fluya Continua y constante Vamos a decretar La unificación Se ha llevado a cabo En esta conciencia En esta manifestación De mi propia creación Y siendo consciente Del que soy De la condición Que generé Desde mi condición humana Hasta mi yo superior Hasta mi yo superior En este aquí Y en este ahora Creo una nueva realidad Una realidad de armonía Una realidad Una realidad de bienestar Una realidad de salud Una realidad En la que ya no me pruebo Una realidad En la que hago conscientes Mis creaciones Y estas creaciones Respetan la armonía La vida Y la creación De otros dioses Y así como tomé De mi yo superior La energía creativa Y creadora Para el cambio Me permito Ser el canal Que toma La energía creativa Y creadora Del padre Y la pongo Al servicio De la tierra Para que en su infinita Sabiduría En su plan maestro Y divino Sea reestructurada Sin la necesidad De la extinción De la condición humana Porque la condición humana Ha trascendido Al equilibrio Al entendimiento A la razón A la cordura A la conciencia Y al amor Y a partir de hoy Con cada respiración Sigo entregando Esta energía Para el mayor bien De este mundo De este tiempo De este espacio De esta creación Creación que ha salido Del corazón divino Del que soy Y cada uno de ustedes Se va a permitir Obedecer a la señal A la palabra A la información Que venga a ustedes Desde su conciencia divina Y se van a permitir Obedecer A esa conciencia divina Para el mayor bien Y a partir de este momento Cada uno Hace lo que le es indicado Y cada uno Termina la meditación A su forma A su tiempo A su entender Obedecer Tienes Y cada uno Last Dime Les Dime 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 Gracias. 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 Gracias.